Noticias tienen su espacio. Empieza el día con un detallado y completo timeline informativo. Comienza Shirley Radio, con entrevistados que son protagonistas. En un espacio donde la información se actualiza a cada instante. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Por Onda, la superestación. Martes 19 de marzo, 6 y 15 minutos de la mañana. Buenos días, ¿cómo amanecen? Espero que bien. Les saludo a Shirley Barnaghi a través de Onda, la superestación, transmitiendo desde Caracas. ¿Cómo amanece la gente que me acompaña desde distintas partes del país? Por Onda, hasta las 9 de la mañana. Este programa es presentado por Fospuca, es buen servicio. Óptica Caroni, ven y verás. Café Flor de Arauca, café de nosotros, el café de Venezuela. Mari tiene más para dar. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Marilu de Puig, la merenda perfecta para toda la familia. Florense, es necesario tener acerrín en las venas. En Inter estamos constantemente innovando y mejorando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Natulac, cada día innovando para ti. Medicamentos genéricos, la Santé, acentúa tu vida. Gama, sin ti no hay nosotros. Si es remesas, es con Vanesco. Presenta. En el control técnico me acompaña Janobe Rodríguez. En la producción, Jan Expósito, Jetsi Manrique, Valentina Camian y Carlos Bolívar. En la coordinación, María Gabriela Ordaz y Taiz Morales. En la jefatura de producción, Darklyn Rodríguez. Y en la edición y montaje, Osvaldo Huerta y Tobias Varela. Usted puede escribirme a través de arroba circuito onda, mi cuenta en X. También estoy en Instagram, arroba Shirley Barnagy. Nuestro correo, shiliradio, arroba onda, la superestación.com. La señal en vivo a través de Mundo UR en vivo. Pone onda y allí nos escucha en YouTube. También a través de mundowr.com. Mi live, que ya voy a encender minutos. En arroba circuito onda, arroba Shirley Barnagy. Y así comienza Shirley Radio. Los números de cabina, perdón, los olvidé. 0212-263-0070 y 0212-201-6052. Ahora sí, así comienza Shirley Radio. Te acercamos a la noticia y al corazón de grandes personajes en Shirley Rápida con Shirley Barnagy. Y a esta hora voy a hacer publicidad. Nuestras calles limpias son sinónimo de progreso. Por eso en Fospuca trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. Una ciudad limpia. A veces en las calles, a veces en las aceras. Pero siempre a tu lado para brindarte nuestro mejor servicio. Fospuca no solo es lo que nos llevamos, sino también lo que dejamos. Y aquí nunca falta el verdadero sabor venezolano. Cada mañana no existe nada mejor que disfrutar de lo nuestro. Que ese primer sabor que nos despierte sea nuestro café. El café flor de arauca del campo y de la mano de nuestros cafecultores hasta tu taza. Con espuma, con leche, marroncito, guayoyito. Su inconfundible aroma y su gran sabor nos hacen sentir con alegría y orgullo la esencia de esta tierra venezolana. Café flor de arauca, el café de nosotros, el café de Venezuela. Y buscas espacios que te inviten a quedarte y crear una experiencia inolvidable florence. Donde la pasión por la carpintería transforma tu hogar con la satisfacción de alcanzar y cambiar tu realidad. Tecnología de punta y artesanía se fusionan para muebles de calidad que es impecable. Personalizan cada proyecto desde cocinas, clóset, vestir, muebles de baño, puertas, panelados. Con flexibilidad en dimensiones, materiales y el mejor acabado. Son los líderes en el diseño y fabricación de muebles. Florence, una empresa brasileña con raíces italianas. Que tiene la precisión industrial con el alma del hecho a mano. La combinación perfecta. Tu proyecto, nuestra pasión. Un mundo de posibilidades te espera. Visita nuestro Instagram, arroba florencevenezuela. Y ven a conocernos en las Mercedes Calle Madrid, entre Caroní y Calle Nueva York. Gama llegó con el código ganador por cada compra mayor a 10 dólares. Del 11 de marzo al 7 de abril, en marcas patrocinantes de cada grupo de producto. Concursos por una freidora de aire, un extractor de jugos, televisión inteligente 32 pulgadas, cafetera, parrillera eléctrica. Son 130 premios. Y si eres cliente Gama Club, recibes un cupón adicional. ¿Quién no le gustaría llevarse una freidora o una cafetera a Nueva Casa o el televisión inteligente 32 pulgadas? Corre a tu Gama más cercano y participa. Conoce más en Somos Gama B Gama. Sin ti no hay nosotros. En Inter estamos constantemente innovando, mejorando nuestra señal para tus videollamadas, con amigos, nuestra fibra para que puedas estudiar a distancia, nuestra velocidad para que juegues a otro nivel, nuestro contenido para que disfrutes en familia, nuestra banda ancha para que tu empresa funcione mejor, nuestra conexión, para que tu mundo crezca, tu mundo cambió y nosotros también. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Cuando de remesas se trata, la opción es Vanesco. Recibe remesas directo a tu cuenta Vanesco de siempre, desde cualquier parte del mundo, de manera rápida, segura y a la mejor tasa de envío. Conoce todo sobre remesas en vanesco.com. Y descubre la practicidad de la crema de rosemary. Es deliciosa y muy versátil. Con ella puedes crear desde una rica papilla hasta sorprender a toda tu casa, con unas buenas tortas y unas buenas panquecas. La crema de rosemary no tiene gluten, por eso cae muy bien. Y si hablamos de su contenido nutritivo, te va a sorprender porque es una muy buena fuente de energía, vitaminas y minerales. Ya lo sabes, tu familia va a disfrutar la crema de rosemary en todo momento. Búscala en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. El tiempo apremia y las noticias siguen su curso en Chirle Radio. Empieza el día con un detallado y completo reporte Barnaghi. El timeline de las noticias del día. El tiempo. En Caracas la temperatura es de 31 grados centígrados la máxima, 19 la mínima y la probabilidad de precipitación es de 2%. En Maracaibo la temperatura se ubica en 35 grados centígrados la máxima, 27 la mínima, con una posibilidad de lluvia de 3%. En Margarita la temperatura se ubica en 32 grados centígrados la máxima, 25 la mínima y la probabilidad de lluvia también en 2%. Datos económicos. El precio de petróleo WTI es de 81,66 dólares por barril, mientras que el barril ven cotiza 85,88. Precio de divisas en las mesas de cambio según el primer banco central de Venezuela es de 39,48 bolívares por euro y 36,26 bolívares por dólar. El país en cifras. El 50% de los hospitales del país, según la ONG Monitor Salud, alertó en su más reciente estudio correspondiente al mes de febrero, que más de la mitad de los hospitales del país carecen del servicio de agua por tubería en cada una de sus áreas. Así informó que han tenido que optar por camiones cisternas. Por su parte, 32,18% comentó que apelaron al uso de pozos, mientras que 7,98% empleó un sistema mixto de ambos. 40% de su horario escolar pierden los niños en cuanto a su horario escolar en las escuelas públicas. La asociación civil con la escuela reveló que a raíz de la crisis educativa dentro de los planteles públicos, los educadores se ven obligados a implantar un horario mosaico de solo tres días de clases a la semana. Frases que son noticia. Con más del 87%, Putin le ha ganado completo la guerra a todo el imperio colectivo occidente. Es una demostración de los valores del pueblo ruso, que está marcando la ruta larga con la victoria del presidente Vladimir Putin. Está marcando una ruta larga de reivindicación de la nueva Rusia, de la gran Rusia, para el mundo multipolar, el mundo de equilibrio. Así lo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, tras el anuncio del triunfo de Putin en las elecciones en Rusia. También agregó lo siguiente. A ver si lo tenemos, el audio. Parece que no, voy leyendo. Tenemos que avanzar en todos los planes de limpieza al máximo, pero pensar en los años que están por venir. De aquí al 2030 con un plan científico bien dirigido, que una a todo el Zulia y a todas las poblaciones del lago. Nosotros plantearnos la meta, año 2030, lago renacido, lago limpio, lago del pueblo, el lago otra vez vivo. Nunca he estado en mis planes aspirar a la presidencia, porque me corresponde primero otra cosa, como la alcaldía de Chacao. Yo nací en Chacao, pero no de una vez de una aspiración presidencial. Tengo que formarme primero en combinar lo académico con lo político para el 2025. Ya el alcalde de Chacao tiene una nueva contrincante, así lo dijo la extractora de la UCB, Cecilia García Rocha. Una entrevista con Isnardo Bravo. Hoy la NBA de baloncesto se enfrenta a Charlotte Hornets frente a Orlando Magic y Houston Rockets frente a Washington Wizards a las 7 de la noche. New Orleans Pelicans frente a Brooklyn Nets a las 7 y 30 de la noche y Dallas Mavericks frente a San Antonio Spurs y Denver Nuggets frente a Minnesota a las 9 de la noche. Shakira hizo una insólita comparación de Piqué con un personaje de Harry Potter. No puede ser nombrado luego de que se conoció la separación de Shakira y Piqué. La cantante colombiana centró toda su atención y energía en su carrera musical, lo que se tradujo en éxitos y premios. En una reciente entrevista que Shakira concedió a The Times, la artista habló de este proyecto musical, así como de su nueva vida en Miami, desde que se separó del futbolista catalán y abandonó España. Puse en pausa mi carrera por Gerard Piqué. Admitió al mismo tiempo que comparó al deportista con el villano de la saga de películas de Harry Potter, cuando el periodista Ed Porton le mencionó la canción última, balada que habla de arrepentimientos tras una ruptura. No dudó en preguntarle si se trataba de Piqué. Sobre Voldemort, aquel que no puede ser nombrado. Espero que sea la última canción que escribo sobre esto y sobre él. El tema es el último del nuevo álbum. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio. Así expresó la cantante colombiana en la entrevista. La Dimensión Latina no recibió visado para presentarse en Puerto Rico. La orquesta cubana Los Bambam, con 55 años de trayectoria, y la agrupación venezolana La Dimensión Latina no pudieron asistir este domingo al aniversario número 40 del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico porque las autoridades estadounidenses no les concedieron el visado. La veterana agrupación de salsa Los Bambam fueron sustituidos en el escenario por el grupo de salseros Spanish Harlem Orchestra, tal como confirmaron AF los organizadores de la cuadragésima edición del Día Nacional de la Salsa en la Isla del Encanto. Por su parte, los músicos de La Dimensión Latina fueron reemplazados por la orquesta local El Niño y La Verdad. La primera edición del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico se celebró en 1983 en la que participó Ismael Rivera, pero no fue hasta que oficialmente se estableció bajo la Ley 100 del 17 de junio del 2000 como forma de rendir homenaje al género musical. Desde entonces han actuado en esta iniciativa míticos artistas del género como Héctor Lavoie, Willy Colón, Celia Cruz, Rubén Blades, Richie Ray y Bobby Cruz, el Gran Combo de Puerto Rico, la Sonora Ponceña, Gilberto Santa Rosa, Bobby Valentín, Willy Rosario, entre otros. Trending Topic CNN es tendencia luego de que el ente precisó que las máquinas para el operativo de actualización del registro electoral en el exterior no han llegado a destino a causa de las sanciones. El periodista de la fuente comercial Eugenio Martínez sostuvo por medio de su cuenta X durante la auditoría al software que se utilizará. Para el sorteo de miembros de mesa, los rectores informaron a representantes de partidos políticos que las máquinas para el operativo de la actualización del registro electoral permanente en el exterior no han llegado a destino a causa de las sanciones. SAIME es tendencia luego de que en redes sociales se han hecho virales algunas informaciones sobre la prohibición, supuesta prohibición de entrada al país de venezolanos que no tengan su parzaporte vigente. Al respecto, el SAIME desmintió tales señalamientos y reiteró que todo ciudadano venezolano puede ingresar a la nación incluso con el pasaporte vencido. OMS es tendencia. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, expresó este lunes su grave preocupación ante el nuevo ataque israelí al hospital de Al-Shifa, el principal de Gaza, y aseguró que este tipo de instalaciones sanitarias nunca deberían ser campos de batalla. Nos preocupa terriblemente la situación de Al-Shifa, que pone en peligro a trabajadores sanitarios, pacientes y civiles. Thomas Stafford es tendencia. El general y astronauta de la NASA, que fue uno de los que viajó a la órbita de la Luna en una misión Apolo, falleció este lunes a los 93 años de edad en un hospital de Florida, se informó el museo que lleva su nombre. Stafford, comandante de la misión Apolo 10 de mayo de 1969, y quien fue el primer hombre en pilotar un módulo lunar en la órbita del satélite natural, realizó en total cuatro viajes espaciales, aunque nunca llegó a descender a la superficie. Metro de Caracas es tendencia, luego de que la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, denunció este lunes un acto vandálico ocurrido en la estación Aguasalud de la línea 1 del metro de Caracas, donde sustrajeron una pieza de las escaleras mecánicas. Kate Middleton es tendencia porque el medio de comunicación TMC publicó un video donde se le ve en público a la princesa de Gales, junto a su esposo, el príncipe William. El personaje del día es Luis Ratti, el dirigente político Luis Ratti, fue este lunes al TSJ con el objetivo de presentar un recurso de nulidad contra la tarjeta electoral de la MUT de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esto no es un partido político, estas elecciones tienen que ser plurales con las organizaciones políticas y que cada organización política legitimada, habilitada, pueda postular a sus candidatos que estén habilitados, se firmó este viernes, antes de acudir a la sede del Poder Judicial. Ratti explicó además que en los comicios presidenciales se medirán los partidos legalmente constituidos y que estén legalizados. Se supone que vamos a contarnos los partidos políticos con los grupos de electores y los diferentes movimientos en este proceso electoral, insistió. Ratti indicó que además de presentar este recurso en la sala constitucional del TSJ, acudirá al CNE para dejar constancia de la solicitud. Pasado 15 de marzo, Ratti dijo que también pediría declarar como nulas las tarjetas de los partidos Convergencia y Más, pues no sacaron los votos suficientes en elecciones para legitimarse. El protagonista del día es el SAIME. Días atrás en redes sociales circuló una información la cual señalaba una supuesta prohibición de entrada a Venezuela de aquellos venezolanos los cuales no cuentan con un pasaporte vigente. Ante estas informaciones, el SAIME desmintió estos rumores y reiteró que todos los venezolanos tienen derecho a ingresar al país, incluso si su pasaporte ha vencido. Las autoridades del ENTE además recordaron a los con nacionales los requisitos para ingresar al país, a pesar de la circulación de presuntos avisos en redes sociales por parte de aerolíneas que exigían un pasaporte vigente para el traslado de venezolanos. El SAIME enfatizó que no existe tal restricción para los ciudadanos con pasaporte vencido. Esto ha generado la tranquilidad para aquellos venezolanos que se encuentren fuera y no cuentan con los espacios como consulados o embajadas para poder gestionar la renovación del documento de identificación. El país en 240. Aquí escribiendo en voz alta, si el SAIME instala pocos centros de inscripción para ponérsela difícil a los nuevos electores, entonces a abarrotar esos pocos lugares porque esa cola sí vale la pena. Digo yo, así lo dijo Isnaldo Bravo, periodista, conferencista y facilitador y es lo más retuitado en las últimas horas. ¿A qué suena el día? Con Chirre Barnagy. Por Onda, la superestación. Y así nos suena el día. Gustavo Duda Mel dirigirá la Orquesta del Liceu de Barcelona en dos conciertos del musical West Side Story de Verste y contarán con las voces del australianse Nadine Sierra y el peruano Juan Diego Flores. Según anunció este lunes el Liceu en un avance de la temporada 2024-2025, la obra llegará al escenario del teatro de la ópera más antigua de Barcelona del 29 al 31 de julio del próximo año y contará con las interpretaciones de Sierra y Flores para los papeles protagonistas, la soprano en el de María y el tenor en el de Tony. Duda Mel ya dirigió la apertura de Bernstein en 2021 para la adaptación musical del cine de West Side Story de Steven Spielberg que eligió al reconocido músico venezolano como director musical de la banda sonora del filme que también contó con la Filarmónica de Nueva York, orquesta de la que Bernstein fue titular. Con letra de Stephen Sondheim y directo de Arthur Lawrence, este musical estrenado en 1957 plantea una exploración de las emociones humanas en el contexto de una rivalidad urbana entre dos bandas juveniles de ascendencia puertorriqueña y europea del opera West Side New Yorkino durante los años 50. El musical se adaptó por primera vez al cine en 1961 bajo la dirección de Robert Wise y Jerome Robbins con un guión de Ernest Lehman, una producción que fue reconocida con 10 premios Oscar. La temporada 2024-2025 de Liceo que se presentará el 19 de abril tendrá como hilo conductor el lema persiguiendo un sueño. Cada día es una nueva. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Y a esta hora voy a hacer publicidad en óptica caroní. Sabemos que la vida se ve mucho mejor con el cristal correcto, por eso te obsequiamos hasta 50% de descuento en cristales con nuestra promo al ojo por ciento. Compra tu montura que los cristales te hacemos un súper descuento. Tu visión merece lo mejor. Así que aprovecha los descuentos de al ojo por ciento que están de locos. Te esperamos en todas nuestras ópticas a nivel nacional. Óptica caroní, ven y verás. Y descubre la practicidad de la crema de rosemary. Es deliciosa y muy versátil. Con ella puedes crear desde una rica papilla hasta sorprender a todos con tortas y panquecas. La crema de rosemary no tiene gluten, por eso cae muy bien. Y si hablamos de su contenido nutritivo, te va a sorprender porque es una muy buena fuente de energía, vitaminas y también minerales. Ya lo sabes, tu familia va a disfrutar de la crema de rosemary en todo momento. Búscala en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Y tienes previsto viajar próximamente a Miami, Punta Cana, Madrid o Bogotá. Aprovecha las excelentes tarifas que te ofrece Viajes Humboldt y todos los beneficios adicionales que solo ellos te brindan. Y si tu destino es otro, contáctalos a través de sus redes sociales como arroba viajes humboldt, ya que cuentan con un equipo altamente capacitado para darte la mejor atención y los precios más asequibles desde y hasta cualquier país del mundo. Recuerda, a donde sea que quieras llegar, lo hacemos realidad con Viajes Humboldt y buscas refrescarte y llenarte de energía. Prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Es una mezcla súper deliciosa de sabor. Está elaborada a base de hojas de té, lleno de antioxidantes, vitamina C, es bajo en calorías, es importante. Su color, su aroma, su sabor es inigualable. Para ti, que quieres lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito en sus diferentes presentaciones, Natulac, cada día innovando para ti. Un acento que nos hace únicos, que nos invita a enfocarnos en la salud y el bienestar y la calidad de vida. Por ti, tu familia, ponle acento a tus días, medicamentos genéricos. La Santé, efectividad comprobada y al alcance de todos. La Santé, acentúa tu vida, una marca de Pharmetic Labs. Marilu, Marilu de Puig. Marilu de Puig, las ricas y deliciosas galletas rellenas de mucho, mucho sabor a chocolate, a vainilla, fresa y chocovainilla. Marilu de Puig, la merienda perfecta para toda la familia. Marilu de Puig. Cuando de remesa se trata, la opción es Vanesco. Recibe remesas directo en tu cuenta a Vanesco de siempre, desde cualquier parte del mundo, de manera rápida, segura y a la mejor tasa de envío. Conoce todo sobre remesas en vanesco.com. En una reciente declaración, el SAIME desmintió categóricamente algunas informaciones que circulaban en las redes sociales. Según estos rumores, los viajeros venezolanos con pasaporte vencido no podrían ingresar al país. El SAIME lo ha negado, lo ha desmentido, esa supuesta prohibición. Todo aquel que tenga pasaporte vencido puede entrar a su país, a Venezuela. Sin embargo, he querido conversar con Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo sobre este tema. Buenos días y bienvenida. Vicky, qué gusto conversar con usted. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió como para que algunas aerolíneas dieran esta información, según circulara en redes sociales, a algunos pasajeros venezolanos con pasaporte vencido? Bueno, lo que se nos informó es que la semana pasada hubo una reunión específicamente el día 14 en el aeropuerto entre Cancillería, no tengo específicamente el nombre de las personas que estuvieron presentes, y Aerolíneas, un grupo de aerolíneas. En esa reunión se impartieron instrucciones para que quienes vinieran ingresando a Venezuela con pasaporte vencido tenían que traer como requisito adicional el salvoconducto. Vale acotar que esto no es nuevo. Esto viene sucediendo en los países donde existe embajada venezolana, los venezolanos que van a viajar con pasaporte vencido deben acudir ante la embajada correspondiente, pedir su documento de viaje o salvoconducto para poder ingresar a Venezuela. ¿Qué sucede? Que esto se sumó a lo que es Estados Unidos. En Estados Unidos obviamente no hay embajada venezolana y se puso a disposición lo que es la embajada de México. Esto fue un jueves, el comunicado aparece el día viernes porque era de aplicación inmediata, y bueno tuvimos un fin de semana de locura entre los comunicados de las líneas aéreas y los pasajeros a quienes se les informaba que no iban a poder embarcar por cuanto había una disposición que impedía que vinieran sin el debido documento. Yo misma escribía a la embajada de México pidiendo información y no me respondieron, buscando un poco hacer el ejercicio y entender lo que estaba pasando. El día sábado llegó la comunicación nuevamente de manera verbal, sin ningún tipo de formalidad, llegó la comunicación de que lo que se había planteado en esa reunión del día 14 quedaba sin efecto. Sin embargo, el día de ayer todavía veíamos comunicados apareciendo donde se daba esa misma información y lo que entendemos hasta ahora, porque la única información oficial que hemos tenido es el desmentido del timing, sin embargo no ha sucedido que aparezca por vía escrita o de manera formal alguna información que nos permita a nosotros poder brindar la asesoría correcta a los pasajeros y decirle, mira, aquí está donde establece que tú puedes ingresar sin ningún tipo de documento adicional y bueno, puedes hacerlo sin problema. Ojo, lo prudente nunca es recomendar que la gente viaje con un pasajero, con un pasaporte vencido o con un documento que no sea correcto. Eso por supuesto tiene que ser una excepción consciente y es lo que se quiere. Sin embargo, sabemos y conocemos que existen trabas, sobre todo en países donde no existe la presencia de un consulado, de una embajada y pues las personas quieren, como es su derecho, pues regresar al país y no lo pueden hacer ante una situación como la que se presentó al fin de semana. Sí, ahora, la persona puede viajar con el pasaporte a Venezuela, solamente con el pasaporte vencido o necesita definitivamente ese salvoconducto. Si está en un país donde existe embajado o consulado, le van a pedir el salvoconducto en la práctica. Es lo que hemos venido teniendo en cuenta en muchísimos años. Todo aquel que vaya a viajar con su pasaporte vencido y esté en un país donde hay un embajado o un consulado, debe pedir un documento de viaje. De hecho, si se revisa la página de los consulados y las embajadas, vamos a conseguir que dentro de los trámites de la embajada, propios de la embajada, aparece lo que es el documento de viaje, que es el llamado salvoconducto. Claro, esto supongo que es un requerimiento del país donde vive para poder salir del aeropuerto, es decir, el problema no es la entrada a Venezuela. No, el problema no es la entrada a Venezuela, el tema es para poder resolver su situación de salida de ese país. Ahora, en este momento, una vez que el SAI me lo ha desmentido, ya la persona que nos está escuchando, que de alguna manera pues tiene pensado, incluso en el exterior, tomar un vuelo a Venezuela y tiene el documento vencido, ¿puede hacerlo? Fíjate, como agente de viajes, mi recomendación particular sería, si está usted en una embajada donde, si está usted en un país donde hay embajada, donde hay consulado, saque su salvoconducto. Si está usted en un país donde no hay embajada, como en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, pues puede tomar su vuelo regular y no debería tener ningún tipo de impedimento para llegar. Importante eso, sobre todo por la información o las informaciones que circularon el día de ayer. Hay también mucha duda con respecto a que, por supuesto, las personas que no son venezolanas y tienen el documento vencido no pueden entrar al país, ¿no? Yo creo que eso está claro, ¿no? Supongo que es así. Si los dos son venezolanos y van a entrar a Venezuela, tienen que tener el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Ahora, me imagino que también reciben preguntas, por ejemplo, hijos que son, niños que son venezolanos, pero que viven en el exterior y quieren venir a Venezuela, pero tienen el pasaporte vencido. ¿Se sabe cuál es la situación en el caso para salir luego del país? ¿Tienen ajuro que tener el documento ya aprobado aquí o, digamos, debe estar el pasaporte ya arreglado para que puedan salir? Es que el tema siempre ha sido que puedes ingresar sin ningún problema porque es tu derecho. Sin embargo, para salir tienes que tener el pasaporte vigente. El pasaporte venezolano debe estar vigente para salir. Entonces, si entraste con el pasaporte vencido, debes tramitar tu pasaporte para poder luego regresar al país. Claro, y contemplar el tiempo estimado, ¿no? Que pudiese ser más corto o más largo, dependiendo del requerimiento. Bueno, ¿saben o tienen estadística de cuántos pasajeros o esta medida se aplicó? Me dice que el fin de semana hubo, bueno, cruce de información, ¿no? Hay muchos pasajeros que no se montaron por esta medida en este fin de semana que tenían previsto regresar a Venezuela y tenían el documento vencido. En el caso de los afiliados a Baví, tuvimos algunos casos y los manejamos directo con las aerolíneas, estuvimos conversando directamente y estos pasajeros pudieron abordar. Pero desconozco cuántos pasajeros o si hay algunos pasajeros afectados por la medida durante el fin de semana. De verdad que no tengo información de algunos que no haya podido abordar. Bueno, le agradezco mucho, Vicky. Creo que ha quedado aclarado esta información que circuló como un rumor que al final pues no era cierto. Ya en una reciente declaración el SAIME desmintió categóricamente alguna información que circulaba en redes sociales donde los viajeros venezolanos con pasaporte vencido no podrían ingresar al país. Sí pueden ingresar al país y ya también pues lo ha confirmado Vicky Herrera, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo a Baví con respecto a las líneas aéreas que incluso habían emitido algunos comunicados o habían aplicado algunas medidas con respecto a este tema. Ya el SAIME pues ha desmentido categóricamente esa información. 8.49 vamos con nuestra recomendación musical del día. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. 106.3 en Margarita. 107.3 en Marguerita. 107.5 en Margarita. 摘 advertisement, en Margarita. 106.4 en Margarita. 107.4 en Margarita. 106.4 en Margarita. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Caracas. Ciento cuatro punto cinco en Barquisimeto. Noventa y uno punto cinco en Puerto La Cruz. Ciento siete punto tres en Maracaibo. Ciento tres punto cinco en Ciudad Bolívar. La Guaira. Ciento cinco punto cinco. Noventa punto tres en Acarigua. Onda. La superestación. Ochenta y ocho punto uno en Puerto Ordaz. Noventa y seis punto tres en Maturín. Ciento tres punto nueve en Guarenas. Ciento cinco punto tres en Mérida. Ciento cinco punto uno en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda. La superestación. Así somos. Así somos. La, 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 la Gracias por ver el video. 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 En Inter. ¿ ? Así es. Así es. Así es. Así lo dijo la Bueno, ¿ a todas? Bueno, bueno, mucho, y... ... que... ... 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 ¿Qué me dice Nancy Arrellano, fundadora de Beneactiva, en Perú, ¿no? Mira, en el caso de Perú, eh... ...sí mostraron los requisitos, y dentro de los requisitos está... Primero tener residencia permanente. Eso significa que de 417.217 residentes legales en Perú, solamente 1.756 tendrían la posibilidad de actualizar. Segundo, están pidiendo pasaporte vigente o en trámite, además de la sede de la identidad laminada, que es el requisito que sí sabemos por ley que debe ser. Pero en el caso de Perú, además, recordemos que hasta el año 2019 la gente podía ingresar solo con la sede de la identidad, es decir, el documento de viaje podía ser la sede de la identidad, y necesariamente no tenías por qué tener el pasaporte, ni en ningún momento la ley electoral habla de pasaporte, porque el pasaporte no es un documento de identidad, es un documento de viaje a efectos de Venezuela. Entonces estamos hablando de que se está restringiendo a menos del 1% la posibilidad de inscripción o de actualización, mejor dicho, de datos, y por supuesto inscripción para el caso de los jóvenes. Es decir, de estos 1.756, primero tienes que tener más de 18 años, y segundo, tienes que tener un pasaporte en trámite. Estamos hablando de que se están vulnerando derechos fundamentales muy claramente, y que esto es contrario a la Constitución, y por supuesto que se está restringiendo, insisto, al 99% de los residentes legales en el país. Yo estoy hablando de las personas que tengan un permiso temporal de permanencia. Estamos hablando de personas que son residentes por más de un año, personas que están de alta a efectos tributarios, personas que están de alta consular ante el consulado. ¿Por qué se les negaría el derecho a ejercer el voto? Con respecto a las máquinas, ¿se sabe si llegaron las máquinas para que se pudiera comenzar eventualmente? ¿Hay una información de que eventualmente se pudiera, aunque estamos hablando como...? Entendemos que sí, entendemos que sí. Entendemos que ha habido dos casos de personas que se han podido inscribir, dos personas. El resto han sido rechazadas, por lo que te digo, por los requisitos. Estos requisitos han sido mostrados en una carpeta de madera por la persona que está en la puerta, y cuando se les preguntaba justamente que por qué no podían el resto del residente, dijeron que no sabían, que no sabían, que no sabían, y mostraban otra vez la carpeta con los requisitos que estaban puestos ahí. Regreso, quiero hacer una precisión. Patricia, así como Nancy nos ha dado esta información, en el caso de Chile, ¿cuánta la data, si la tienes, cuántos serían residentes legales, si es que ese fuese un requisito para poder inscribirse en el registro electoral permanente de Venezuela? A ver, no te escucho. Ahora sí, sí, Patricia. Nosotros con la información que nos entregó el Servicio Nacional de Migraciones Chileno, el año pasado hicimos una aproximación, estábamos hablando de cerca de 350.000 personas. Ahora con esta reducción de personas que deben tener residencia permanente legal, estamos hablando de un universo que podríamos tomar como base el último informe del Servicio Electoral Chileno, que son 108.000 personas de nacionalidad venezolana que pueden ejercer el voto aquí en Chile. Entonces, también deberían entrar dentro de todos estos requisitos que está exigiendo el Consejo Nacional Electoral y la Cancillería. Entonces, pudiéramos hablar de cerca de 108.000 potenciales votantes, pero hay que tomar en consideración, como bien dice Nancy, que deben tener un pasaporte vigente o en trámite y además tener la cédula de identidad. Eso significan desafíos importantes porque hay muchas personas que han perdido su cédula de identidad o que simplemente no tienen un pasaporte vigente o ni siquiera en trámite. Si esto se aplicaría y si fuese así, ¿cuánto de este universo podría votar? Mira, esto podría reducir entre un 20 y 30% de estos 108.000 personas que tienen derecho al voto en Chile. A ver, ¿cuál es el caso de México con Mara de Los Ángeles León, venezolana residente en México, voluntaria de Benevex con respecto a la jornada de ayer? En la embajada, ¿pudo darse la apertura del proceso de inscripción y actualización de datos del registro electoral permanente? Buenos días. No, no se pudo dar tampoco la inscripción. Fueron las mismas, una situación muy parecida. A nosotros también nos dijeron que no han llegado las máquinas, que nos llaman la atención porque el registro electoral en México ha estado abierto en otros años, en otros procesos electorales, compañeros se han inscrito y simplemente han llevado la documentación requerida y han podido inscribirse sin necesidad de máquinas especiales. Ese es un primer punto. En lo siguiente es que en la embajada de Venezuela siempre ha estado publicado cuáles son los requisitos para el registro electoral permanente, porque se supone que es permanente. Sin embargo, nosotros hemos hecho otros operativos en otros momentos, acercándonos a ver si nos podemos inscribir y la respuesta es negativa. Aparte, acá en México solicitan también una constancia de residencia, que es un documento que entregan las alcaldías en México y tiene una tardanza de 30 días en promedio. Entonces, en México por lo general te aceptan un recibo de servicio para justificar el lugar donde tú vives, que además la ley electoral dice que si tú dices de viva a vos que vives en algún lugar, el funcionario debería aceptarlo como cierto. Entonces, nosotros tenemos como esa traba. Sin embargo, no hubo una declaración oficial el día de ayer cuando se estuvo en la embajada de cuáles eran esos documentos. La respuesta de algunos de los funcionarios que atendieron a varios de los compañeros que fueron es que estuviéramos atentos los próximos días en las redes sociales. Los próximos días puede ser mañana, pasado o la semana siguiente. Aparte de que la semana siguiente es Semana Santa y no sabemos qué días va a trabajar la embajada para atender a los venezolanos. La embajada funciona ahora mismo de manera normal con los trámites de pasaporte. Las personas que tienen cita han podido acceder, pero los que han ido al tema del registro electoral no han podido pasar y no se le ha dado una información concreta. Hoy se espera ir nuevamente a partir de las 9 de la mañana a ver si hay alguna novedad. ¿Cuántos venezolanos residen en México? Y de estos venezolanos que residen allí, ¿cuántos potencialmente podrían ejercer su derecho al voto allí? Y incluso inscribirse, ¿no? Porque este proceso en específico estamos hablando para la inscripción de muchachos que, bueno, quizás cumplieron 18 años y tienen la oportunidad de inscribirse ahorita o esperan tener la oportunidad. O simplemente, pues, las personas quieren actualizar sus datos, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que somos en promedio unos 100.000 venezolanos de los que están registrados, sin contar las personas que están en tránsito o que todavía no han sido regularizados. Pero tenemos el mismo problema de no saber cuántas de esos 100.000 tienen la residencia permanente. Porque hay muchas personas que tienen su residencia de trabajo y para optar por residencia permanente tienes que estar por lo menos cuatro años en el país actualizando tu residencia temporal. Entonces, de esos igual se reduce la cifra y sigue bajando. No tenemos certezas. Aparte que México es un país muy grande, la movilidad no es tan sencilla. Entonces, el registro tiene que ser en la Ciudad de México. Las personas que viven al norte o que viven al sur del país se tienen que movilizar. Entonces, el reto que nosotros tenemos es comunicar en tan poco tiempo cuáles son los requisitos para las personas que se movilizan a inscribirse no pierdan el tiempo y puedan efectuar su proceso. A ver, ¿cuáles son quizás las preocupaciones, Nancy, con respecto a este tema, no? Supongo que el factor tiempo, porque estamos hablando de poco tiempo para la inscripción, esperando que, por supuesto, lleguen las máquinas y que se pueda dar el proceso, ¿no? Pero, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen los venezolanos que están allí y que, bueno, que quieren inscribirse, no? Bueno, primero que nada, el hecho de que haya una restricción a la calidad migratoria en el país de destino. O sea, es absurdo que esté sometido a una calidad permanente. Cuando estamos hablando de calidad permanente, por lo menos en Perú, primero tiene una barrera económica importante. Tú tienes que ganar más de 10 UIT. Esos son más o menos unos 1.200, 1.400 dólares mensuales. Esa ya es una barrera económica que hay para llegar a la permanente. Pero, además, porque no hay nada de ilegal en estar en la calidad trabajador, por ejemplo. Y, además, ¿qué tiene que ver eso con el ejercicio del derecho al sufragio? Lo que Venezuela tiene en su legislación, es justamente que tú residas en otro país y tienes una residencia legal en otro país y estás de alta consular, tú sencillamente tienes que poder ejercer todos tus derechos ante el consulado. El consulado tiene la obligación de velar por tus derechos. Y nosotros tenemos nuestro ejercicio del derecho al sufragio, en este caso, como residentes en el Perú, dividido en el sentido local. Para la alcaldía específicamente se ejerce, respecto de Perú, tú puedes votar por el alcalde después de dos años, teniendo una residencia como trabajador, por ejemplo, o familia residente. Y se supone que respecto a las presidenciales deberías poder votar a tu país de origen. Entonces, no es posible que haya más facilidades para ejercer el derecho al sufragio como residentes en trabajador o en calidad especial en el Perú y que no puedas tener el ejercicio respecto de tu país de origen para las presidenciales. Entonces, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que haya más del 99% de los venezolanos con residencia legal, que son más de 400 mil personas, restringidas en su derecho del ejercicio al sufragio. Esto sin contar, insisto, con los otros que también cuentan con una permanencia legal en el territorio, que son las personas que tienen CPP, que alcanzaríamos un universo de casi 900 mil personas. Descontando los menores de edad, serían alrededor de 750 mil más o menos. No es posible que 750 mil personas queden sin poder ejercer este derecho por un requisito que, insisto, está fuera de toda norma. Y a esto se le añade más el pasaporte, que es una barrera económica. Es decir, tienes que tener 300 dólares para poder ejercer el derecho al sufragio. Que, insisto, es un documento de viaje, no es un documento de identidad. Si las personas cuentan con la cédula de identidad, ¿por qué no podrían ejercer su derecho al voto? O sea, nosotros, no solamente desde Nativa, desde Coalición por Venezuela, organización de la que soy vicepresidenta, hemos venido observando en los distintos países y esto se repite en España. También tenemos problemas en Colombia. O sea, estamos hablando de que se están vulnerando continuadamente derechos y que, además, no hay una respuesta certera o mecanismos claros para poder objetar estas barreras que hay para el ejercicio del sufragio. Ahora, esto que me dicen estos requisitos, ¿están explícitamente puestos, digamos, como información oficial en la puerta de las embajadas o los consulados o la información va de una persona que está allí? Porque, fíjate, el caso de Patricia, ¿no? Me dice, bueno, esto estaba allí expuesto y la gente no sabía realmente cómo iba a ser el proceso. ¿O ya es oficial que estos son...? En el caso de Perú está listado. Está escrito en un papel y lo tiene el señor en la mano y te lo muestra en la entrada y le tomaron ayer fotos. Hubo gente que se acercó, grabó, etc. Y estaba puesto como información oficial. En el caso de México, la información oficial está en la página de la embajada, pero es una información que tiene ahí todo el tiempo. O sea, nosotros no sabemos si hay alguna variación para este proceso particular, como lo de las máquinas. Estos requisitos que estaban en la página sirvieron para que otros compañeros en otros momentos, por el 2013 o 2014, se inscribieran sin mayor problema. Ellos salen, de hecho, ellos se revisaron en la página del Consejo Nacional Electoral y siguen votando en México. Ahora, lo que no sabemos es, por ejemplo, esto de las máquinas es una novedad. Entonces, como puede ser esto una novedad, puede ser otra. Entonces, no tenemos certezas porque, en el caso de México, ayer no hubo una declaración oficial ni hubo ningún documento, como en el caso de Perú. A ver, el caso de Chile, Patricia. En el caso de Chile está la información subida recientemente a la página web de la embajada. Sin embargo, hay cosas que no se definen. Hablan de pasaporte, pero no saben si es un pasaporte vencido o no. La información del pasaporte se dijo en la puerta por un funcionario de seguridad. Ni siquiera fue un funcionario del consulado propiamente dicho. Entonces, en Chile tenemos como un cierto vacío o cierta ambigüedad con la información. También se está solicitando un certificado de residencia que se va aquí en las juntas comunales de cada municipalidad. Esto es relativamente fácil de conseguir. Pero también la gente está preocupada, y es algo que se repite, por la cantidad de información que están solicitando a las personas que reciben en Chile. Recordemos que recientemente hubo un caso donde se nos puso dudar un poco sobre la seguridad de las personas nacionales en Chile. Entonces, hay cierta preocupación y, por supuesto, estamos tremendamente preocupados por los lazos. Tenemos de por medio la Semana Santa, que son 3 días habiles que no se van a trabajar. Y eso va cerrando la verdadera oportunidad para que por lo menos 108.000 personas a lo largo del país, como decía la compañera en México, tengan que venir a Santiago a tratar de hacer la actualización de datos. Bueno, yo tengo que despedirlas, pero vamos a hacer seguimiento a lo que han comentado aquí, si efectivamente se va a poder abrir ese proceso para que los venezolanos se puedan inscribir o utilizar sus datos y puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de julio, 28 de julio. Las presidenciales, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por el reporte que nos han hecho Patricia Rojas, venezolana, residente en Chile, presidente de la Asociación Venezolana de Chile, Nancy Arrellano, fundadora de Benactiva en Perú, y María de Los Ángeles León, venezolana residente en México, voluntaria de Benemex. 7 y 31, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Muchas gracias. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Porto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Dejate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. ¡Suscríbete! 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 Marilu de Puig una rica y deliciosa galleta rellena de mucho, mucho sabor a chocolate a vainilla, a fresa a chocobainilla Marilu de Puig, la merenda perfecta para toda la familia Marilu de Puig Y cuando de remesas se trata ayer me estaban preguntando la opción es vanisco es un tema bien delicado el tema de las remesas y hay que hacerlo con gente seria, segura Recibir remesas directo en tu cuenta vanisco de siempre, desde cualquier parte del mundo de manera rápida, segura y la mejor tasa solo con vanisco una entidad segura, conocida conoce todo sobre remesas en vanisco.com Entrevistas que dejan huella en Shirley Radio Por Onda La Superestación Bueno, hoy me acompaña en el estudio alguien muy especial para esta sección crónicas de peso que por cierto inauguramos con la chica polar de las redes Anaís y hoy me acompaña alguien que realmente es importante en esta sección porque si alguien quizás me dio la perspectiva de una persona con talla grande dentro de la sociedad venezolana fue precisamente Emiliana España creadora de contenido digital productora fue coordinadora y trabajadora de Onda por mucho tiempo además me ayudó a sacar al aire este programa los primeros años y es muy especial su visita para mí pero sobre todo Emiliana buenos días y bienvenida te agradezco mucho porque la primera que habló conmigo del tema de las personas con talla grande y lo que enfrentan o cómo se sienten en la sociedad o en la sociedad venezolana específicamente fuiste tú así que parte de esta crónica de peso creo que tiene tu sello me inspiré digamos en esa historia y hablemos por favor de tu historia de la historia de Emiliana y sobre todo eso que me comentaste hace mucho tiempo de cómo se siente una persona de talla grande en un país como Venezuela el país de las mujeres bellas del 90 a 60 a 90 ¿cómo crece uno en esta sociedad? digamos que buenos días y muchísimas gracias por invitarme de verdad es un honor para mí estar aquí tú sabes lo que te quiero por favor oyente habitual del programa lo que amo estar aquí contigo hablando sobre esto primeramente nosotros vivimos un país que referencialmente se dedica al culto a la belleza de las mujeres delgadas somos exportadores de mises reinas de belleza modelos etc y obviamente siendo o sea crecer en un país que tiene esos estándares teniendo una una talla distinta a la que la gente está acostumbrada digamos a ver o hacer hacerle culto es difícil es complicado nosotros nosotros como país y creo que esto es súper importante para no para no adentrarnos mucho en el tema bueno de los complejos de de cómo se puede sentir una persona con sobrepeso en un país de de mujeres bellas que no es que dejamos de ser bellas sino que bueno todas tenemos diferencias todas nos reconocemos como únicas dentro de lo que hacemos y este es duro es difícil yo por lo menos fui una niña obesa desde pequeñita fui gordita siempre fui gordita luego adolescente fui siendo como un poco más grande luego a los 21 años seguía siendo obesa y decidí hacerme un bypass gástrico y fíjate que mi cómo decirte mi mi contextura no cambió no cambió o sea yo siempre fui una persona con textura ayer lo hablaba con una amiga y le decía mira yo nunca en mi vida he sido flaca yo no sé qué hacer flaca yo siempre he sido así entonces bueno que toca adaptarse a eso y aprender a vivir con eso y en algún punto pues yo empecé como a bloguear en web ni siquiera existía Instagram todavía yo escribía en un blog me acuerdo que luego bueno salió Instagram y yo bueno más adelante muchísimo más adelante que muchas personas que tienen rato haciendo activismo hay otra cosa también que me gusta diferenciar es que yo no hago activismo por el tema de la gordofobia o sea yo simplemente quería como mostrar que a alguien gordito también le podía gustar el estilo la moda era algo bastante digamos superficial naif o sea yo no estaba tampoco intentando meterme en esas aguas turbulentas porque es duro sí pero este tema de la gordofobia es decir puede alguien te digo porque no es una fobia no es un sentimiento que yo en particular he sentido alguna vez en mi vida exacto pero la pregunta es existe ¿cómo se manifiesta? mira es generalmente la gordofobia siempre viene acompañada del cariño pasivo agresivo ¿sabes? de esa gente que te dice ay pero es que tú tienes una cara tan bonita pero conchale deberías hacer una dietica eso es agresivo claro uno no lo entiende porque uno crece con eso y obviamente tú siempre piensas bueno este comentario viene de alguien que me quiere mucho de una tía de una amiga de una prima de una X y tú dices oye es verdad yo siendo tan linda mira porque debería hacer una dieta y todo eso te hace o sea obviamente te va va mellando tu autoestima todo el tiempo o sea y recibes ese tipo de comentarios de gente que te conoce de gente que no te conoce y ojo no le pasa solamente a las personas gordas tú que eres delgadita me ha pasado en algunos momentos cuando era mucho más delgada ella debe estar enferma ella debe tener anorexia ella debe tener algún problema ajá exacto y es así o sea esos comentarios no siempre o sea si tú ya estás preparado y tu autoestima está fortalecida tú los puedes recibir y puedes ya aprender a sortearlos pero si tú eres una niña imagínate en estos días estaba le dieron un reconocimiento a Vero Ruiz del Viso no sé si tuviste la oportunidad de ver ese discurso que me pareció tan importante porque la seguridad de una niña o de un niño siempre viene acompañada del amor de su mamá si todas las mamás a sus niñas le dijeran todos los días eres capaz tú puedes tú eres fuerte o sea eso me tocó el alma porque yo siempre tuve una mamá que estuvo para mí en todo que siempre o sea que siempre me hizo sentir capaz me hizo sentir suficiente yo por supuesto siempre me destacaba como que en otros liderazgos porque así así son la mayoría de las gorditas son la mejor amiga del guapo de la escuela son la que sobresale en las clases o sea tenemos otros asumimos otros liderazgos ya que por el lado ya que no nos sentimos validados por el lado del aspecto físico entonces yo digo pero si de verdad todas las niñas tuvieran una mamá que les refuerce todo el día que son suficientes que son capaces que si pueden mira eso de verdad que estuviéramos en otra posición ahora el tema de peso cuando eras pequeña o quizás más adolescente afectó todo tu estima o lo ha afectado en algún momento toda la vida eso o sea como te digo uno aprende a vivir con eso pero es algo que siempre 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 está ahí porque incluso tú a lo largo de tu vida en distintos momentos incluso como te digo no me pasa a mí que tengo sobrepeso le pasa a todas las mujeres tú hay un día que te despiertas y tú no estoy no soy o un día de mal pelo un día de mala cara un día de trasnoche o sea todas las mujeres ya vivimos con suficientes fantasmas todo el tiempo acechándonos ahí entonces imagínate súmale al tema del sobrepeso la gente siempre te va a hacer comentarios siempre te van a decir cosas y tú ves qué haces con eso yo decidí hacer con eso que yo quería como inspirar a otras personas o sea yo quería que a partir de mi experiencia que como te digo no está basada en ser conocedora de las leyes de inclusión y todas esas cosas que existen en el mundo más bien era como algo muy superficial a mí me gusta la moda y todo el mundo siempre me decía qué bonito te dejo dónde te compraste esto dónde conseguiste esto entonces yo dije bueno yo voy a empezar a compartirle a la gente eso y así fue como comencé y de hecho yo lo que hacía era escribir referencias un día Mario Aranaga que yo le muestro mi proyecto y le digo mira Mario para los que no saben que no creo que no sepan es un periodista experto en moda que también trabajaba con nosotros acá en Unión Radio y yo le digo Mario tengo este proyecto mira quiero hacer esto estoy posteando ya referencias y me dijo muy bonito todo pero tú tienes que ser la imagen de tu propio proyecto porque quién mejor que tú le va a hablar a la gente de lo que tú has vivido de tu experiencia entonces claro yo al principio estaba un poco desorientada porque no sabía si enfocarme en el tema de activismo o enfocarme en el tema de lo que yo sabía hacer pues que era producir contenido y yo bueno yo sé producir contenido voy a producir contenido para esto y eso me llevó a ser modelo imagínate o sea yo que nunca tuve esa expectativa ni estuve en mi plan pues he estado trabajando en modelo de tallas grandes y esto sí cambió un poco mi perspectiva porque yo dije bueno pero yo lo puedo hacer para los demás lo puedo hacer para mí también entonces bueno decidí emprender y tener mi propia marca que nos brinda opciones no solo a las curvis sino a todas y por esa parte o sea como también considero que todas las latinas tenemos curvas incluso siendo con menos peso o más peso decidí hacerlo para todas decidí que yo no voy yo no voy a hacer eso que yo critiqué entonces en curvy hay un espacio para todas oye está muy bueno está muy bueno el lema ahora esto es una fíjate hablemos de la ropa porque bien esto se llama crónicas de peso enfrentarse a situaciones digamos cotidianas las opciones bueno que se enfrenta una persona de talla grande en un mercado como Venezuela o el mercado digamos internacional para lucir para estar a la moda es decir tiene opciones hoy en día hay muchísima más apertura por ejemplo cuando yo era adolescente no existían marcas que se dedicaran exclusivamente a esto y tú o sea el salir a comprar ropa para una persona de tallas grandes es comprar lo que consigues y no lo que quieres y no lo que necesitas de repente fuiste al vi esto ay no esto es grande esto me lo llevo y a veces te llenas de cosas que no necesitas porque estás es comprando lo que consigues y no lo que necesitas eso por un lado por otro lado Venezuela no tiene leyes que se refieran a la talla por ejemplo en Latinoamérica hay ejemplos de países que si tienen una ley de tallas como Argentina donde se le obliga a todo el que produce textil que tiene que tener tallas para todo o sea como decirte para todo el background de tallajes del país incluso les obligan por ejemplo si Sara va a vender en Argentina Sara tiene que producir un porcentaje de su cuestión en el país y en el país o sea con mano de obra del país nosotros que vivimos en un país que está pendiente de lo urgente ¿verdad? y no tanto de lo importante pues tenemos un montón de políticas por revisar en cuanto no solo en cuanto a la igualdad de tallas y pesos en cuanto a la igualdad de los homosexuales y sus derechos o sea pare usted de contar vivimos en un país donde pasan esas cosas entonces pues aquí hay una tendencia ya se está viendo bueno fíjense el caso de Anaís que me parece que nos abre puertas a todas aunque la gente lo vea como algo también bueno mira ella quería hacer imagen de una marca que de licor y tal pero es el sentimiento de muchas niñas que también quieren ser visibilizadas entonces eso a mí me pareció espectacular de hecho he estado conversando con ella a ver que podemos hacer juntas pero me parece increíble que alguien se plante frente a un monstruo industrial de un país que tiene tanta fuerza a decirle mira aquí estoy yo y yo también puedo entonces eso yo también puedo puedo hacerlo y quiero también absolutamente y tengo como hacerlo me veo allí también creo que es importante hablemos de la relación fíjate me hiciste algo interesante en el principio de la entrevista bueno siempre soy la mejor amiga del chico guapo pero qué pasa si te gusta el chico guapo a mí generalmente me para me encanta seguridad pero crees que el tema del peso influye en las relaciones estoy hablando estoy hablando con respeto pero estoy hablando de en función a lo que espera el hombre o la mujer de un país en el que las mujeres tienen una talla estereotipada digamos por así decirlo influye cuando eres más chiquita más adolescente influye más a esta edad te sorprenderías de la cantidad de personas que tú ni te imaginas que le gustan las chicas gorditas o sea es una cosa de verdad de estudio es como hay que estudiarlo porque en verdad yo o sea nunca he tenido limitación en salir con la persona que a mí me guste eso de verdad nunca me ha pasado que llegue no no me paró porque o no 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 logramos concretar algo porque yo fuera gorda no eso nunca a mí me ha pasado pero te sorprenderías de que le gustan las tallas las tallas grandes claro que sí pero es que a ver yo creo que entiendo el tema pero a ver ¿qué buscas tú en una persona realmente? si tú estás buscando su aspecto físico lo que tiene adentro lo que tiene para complemento de tu vida todo eso yo pienso que como nosotros somos un empaque que vive y el empaque se deteriora a lo largo del tiempo es como es lo que está afuera obviamente y esto va a sonar como trillado y que eso ya lo hemos escuchado demasiado pero es verdad o sea lo que a mí particularmente me encanta de una persona que esa persona sea inteligente o sea que tenga otras cualidades que no tienen nada que ver con el aspecto físico o sea nunca lo he valorado tú me conoces y tú has visto tú sabes por favor Emiliana lo que se propone lo logra pero no por eso o sea yo digo a mí me seduce más alguien que sea súper inteligente a alguien que sea súper guapo si consigues las dos cosas en una misma persona bueno maravilloso a ver el tema de la visibilización que es un punto interesante tú me diste en la oportunidad cuando hablamos de este tema me dijiste que hay veces que la gente siente rechazo por la gente de peso incluso no lo sabe pareciera que es como una algo que está como sí internalizado en la persona y me hablaste de una situación por ejemplo en un avión me acuerdo de esa situación no puede ser a mí nunca me pasó eso por la mente cómo se expresa eso y cómo se enfrenta eso día a día para la gente que nos está escuchando que quizás lo vive y está allí está como silente ¿cómo convivimos con eso? sí no hay suficientes como te dije no hay suficientes políticas de respeto a las diferencias tú como comunidad religiosa también lo has vivido es tú te montas en un avión en clase económica y alguien que pese más de 100 kilos no va a comer en ese vuelo no existe entonces la gente opta por bueno vas a viajar en primera tienes que gastar más dinero y es difícil y si tú como compañero de la persona que vas al lado te sientas o sea tú también estás incómodo porque te está afectando a ti al otro y no es un tema político o sea es un tema de que bueno no todo el mundo va en lo mismo y realmente no porque si tú estás en silla de ruedas tú necesitas una rampa para subir o sea hay ciertas cosas que se pueden mejorar para que todas las personas sean tratadas con igualdad y como te digo no es solamente en nuestro caso también es en el caso de estas personas que son discapacitadas y pare usted cuando fue el momento de tu vida en que tú dijiste bueno mira yo soy una persona de talla grande nunca he llegado a tener talla pequeña me dijiste bueno yo nunca he llegado a ser talla pequeña bueno como yo no diría me adapto pero como convivo con lo que soy con lo que soy con lo que tengo y al final como te reconciliaste tú con tu cuerpo ese día llegó cuando fue el momento donde dijiste oye sabes que yo me reconcilio con el cuerpo como yo soy yo creo que para mí siempre ha sido natural porque a mí siempre me ha gustado ser quien yo soy y mejoré el empaque y uno siempre incluso teniendo sobrepeso puede ser una mejor versión de uno o sea tú hay personas que comen súper saludable y tienen una contextura gruesa o sea que tampoco es que tiene que ver demasiado con eso o sea obviamente si tú cuidas todos estos detalles haces ejercicio come saludable y tal pues puedes tener una mejor versión pero definitivamente yo he hecho yo he sido todas esas y siempre he sido así entonces también es algo natural pues o sea y me ayudó o digamos me incentivó bastante a estar en este en este mundo que la gente siempre se sentía contenta con lo que yo transmitía y me lo decían entonces es como que ay tú eres tan linda y eres tan animada y siempre tienes una sonrisa y siempre estás de buen humor y además te ves bien y siempre me gusta hablar contigo porque me das ese feeling chévere y yo ah bueno eso es lo que yo quiero ser eso es lo que yo quiero transmitir y que la gente a partir de ahí se puede inspirar o sea yo tampoco pretendo ser un ejemplo ni mucho menos sino yo comparto las cosas que a mí me funcionan para que eso que a mí me funciona capaz pueda ayudar a otra persona y la pueda también ayudar a reflejar su mejor versión hay gente que ha dicho aquí en este programa en estas crónicas que es mentira cuando te dicen que una gordita es feliz ¿qué dices tú con respecto a eso? hay momentos que no pero yo creo que eso no es inherente al peso yo creo que todos tenemos momentos de infelicidad en la vida o sea yo yo soy bastante emocional o sea yo hay días que estoy abajo hay días que estoy arriba y no tienen que ver con mi peso o sea son otras situaciones de la vida las que te van conduciendo por esos caminos obviamente depende mucho de tu fortaleza interna de tu autoestima y de como hayas trabajado tú esas inseguridades y también con el grupo que te haya tocado crecer yo creo que eso es fundamental y determinante los valores que la gente que te acompañó en tu vida absolutamente bueno primero vengo de una familia donde todas somos yo creo gorditas bueno mi mamá de joven era esbelta bella y después de tenernos a nosotras fue gordita y siempre fue como una señora gordita mi hermana más o menos como que es normal para nosotros no ser un estándar de son altísimas mis hermanas mayores todas son altísimas yo soy la más chiquita tú sabes que ahorita que te escucho y ya tengo que ir despidiendo porque me ha pasado el tiempo pero definitivamente yo me pregunto cuando y esto porque me ha pasado incluso con mi peso que yo soy delgada pero por ejemplo mi mamá es de talla grande yo recuerdo una vez que estábamos en la playa y un señor se le acerca a mi mamá y mi mamá tiene un rostro espectacular entonces le dice ay tú tan igual oye Frida tú tan bonita y oye porque no haces dieta entonces mi mamá que tiene carácter le dice y usted no tiene otra cosa en su vida que hacer que ocuparse del peso que yo pueda tener usted no sabe las preocupaciones que yo tengo en fin las cosas que yo tengo eso es súper importante y que bueno te lo rescato rapidito porque tú no sabes por lo que está pasando la persona tú no sabes si tiene diabetes si tiene cáncer si tiene una enfermedad si toma esteroides tú no sabes o sea tú no sabes cuáles son las circunstancias del momento que llevan a una persona a tener sobrepeso entonces y que te da además la licencia a ti de meterte con el cuerpo de otro a mí me parece bueno en mi casa siempre esta es la regla el cuerpo de otro se respeta se respeta eso es intocable no se habla de eso si no es un punto ojalá que todos pensaran así o tuvieran esa educación Curvy Amy porque así la llamo yo de cariño quiero apoyarte además esta entrevista era crónicas de peso y es de crónicas de peso pero oye me parece lindo el proyecto que tiene cómo transformaste el tema del peso en algo positivo para tu vida donde pueden buscar la gente de talla grande donde pueda tener una opción para estar a la moda exacto bueno estoy en mi cuenta personal donde siempre les muestro tips y todas estas cosas que es de Curvy World y tengo la cuenta de la tienda que se llama The Curvy World Store esto lo trabajé en el último semestre del año pasado conjuntamente con un trasplante de córnea y un montón de cosas que me pasaron en lo largo del camino y lo logré así que si alguien te dice no puedes si puedes si puedes y recuérdense de esto que me marcó o sea yo no he visto a Vero por ahí pero le quiero decir me marcó lo que dijiste porque si tú todo el tiempo te estás reiterando lo capaz que eres puedes lograr muchísimas cosas bueno bienvenida a esta crónica de peso y te agradezco mucho que me hayas dejado este mensaje estoy muy feliz de estar aquí no por favor a todas las personas que nos están escuchando de hecho aquí me están diciendo estaba en el carro me bajé y quería ver quién era aquí está en España la Curvy de Curvy World ¿cómo es el Instagram? de Curvy World sí en inglés como el mundo Curvy de Curvy World y en la tienda de Curvy World Store maravilloso 7 y 56 vamos a hacer una pausa ya volvemos son más de 107 estilos en el mismo día la superestación los británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas aquí te contamos los prometedores detalles la prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real el grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad de esta forma los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia la asociación de alimentos y medicamentos de Estados Unidos calificó la investigación como una terapia innovadora y esta designación se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto ahora los responsables realizarán ensayos más amplios y si estos son exitosos esta nueva prueba de sangre podría estar disponible en los centros de salud dentro de dos años el aviso de Estados Unidos de restablecer las sanciones a Venezuela si no se cumple con el acuerdo de Barbados abre varios escenarios de cara a las elecciones presidenciales ¿cuáles serían? el plazo dado por la Casa Blanca al gobierno venezolano para tomar las decisiones correctas es hasta abril lo que limitaría la renovación de la licencia general para la producción petrolera y gasífera Venezuela podría dejar de percibir entre 5 mil a 6 mil millones de dólares si cesa la flexibilización a algunas sanciones petroleras de acuerdo a la firma ecoanalítica que destaca que el país pasaría de un crecimiento de 10 a 4% este panorama si se mantienen los permisos a Chevron y a petroleras europeas en vista de que casi 90% de los ingresos externos dependen del petróleo pero los pronósticos no implican un costo únicamente para Venezuela según el analista Luis Vicente León estas medidas representan consecuencias negativas de igual manera para Estados Unidos que se encamina a unos comicios presidenciales con Donald Trump que se perfila como favorito para volver a la Casa Blanca y con un Joe Biden que tratará de conseguir la reelección y todo ello tambalearía los acuerdos migratorios y la política en el continente y precisamente desde la vicepresidencia venezolana se amagó con la posibilidad de revocar los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero son escenarios inciertos hasta tanto las partes no logren consensos que aclaren las diferencias en pro del bienestar nacional Estados Unidos aumentó las tarifas de varios trámites migratorios conozca los detalles El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció los incrementos que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2024 y que afectan principalmente a los trámites para visas de empleo y permisos de trabajo En el caso de la visa H-1B para trabajadores especializados el precio aumentó de 10 a 215 dólares El trámite de residencia permanente tendrá ahora un costo de 1.440 dólares El de permisos de trabajo costará 520 dólares y la solicitud de naturalización subirá a 760 dólares Este es el primer incremento en los costos desde hace más de 7 años y la agencia mantuvo exenciones y descuentos para solicitantes como víctimas de trata de personas violencia doméstica y miembros del servicio militar estadounidense Se espera que el aumento de las tarifas permita procesar de forma más oportuna las solicitudes ya que las ganancias permitirían recuperar el costo total de las operaciones la contratación de nuevo personal asegurar el aumento obligatorio de salarios y expandir los programas humanitarios Responsable de diversos asesinatos para defender su territorio y madre de cuatro hijos una mujer que según dicen era despiadada y hasta el mismo Pablo Escobar le temía su nombre Griselda Blanco y salió a relucir luego del estreno de una serie de Netflix protagonizada por la colombiana Sofía Vergara pero ¿qué es verdad y qué es ficción en esta historia? Advertimos hay algunos spoilers de acuerdo con la cadena BBC en la serie Griselda tiene dos maridos pero en la realidad tuvo tres todos están muertos en la ficción la protagonista mata a uno de ellos y de esto no hay indicios según el periodista colombiano José Guarnizo quien lleva 12 años investigando la historia de Griselda Blanco la madrina no se entregó a las autoridades como estrategia para huir de sus enemigos no es fácil comprobar si Pablo Escobar llegó a temer de la viuda negra pero si se sabe que se conocieron y fueron enemigos tensión que terminó sacando a Griselda de Colombia hasta Miami su declive llegó cuando termina en la cárcel donde estuvo 19 años presa y no 7 o 13 como se apunta en la serie ahora ¿por qué gustan tanto las narconovelas? El Señor de los Cielos El Patrón del Mal y ahora Griselda son producciones que tienen algo en común narcotráfico Omar Rincon conocido crítico de televisión asegura que las narcotelenovelas se miran porque representan una posibilidad catártica para el televidente de entrar a ese mundo extraño del narco para escandalizarse pero también para reconocerse por su parte el experto en medios Germán Rey dice que las narconovelas están correlacionadas con el contexto de un país y lamenta que los modos de vida impulsados por la mafia hayan llegado a la televisión Científicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas aquí te contamos los prometedores detalles La prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real el grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad de esta forma los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia la asociación de alimentos y medicamentos de eeuu calificó la investigación como una terapia innovadora y esta designación se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto ahora los responsables realizarán ensayos más amplios y si estos son exitosos esta nueva prueba de sangre podría estar disponible en los centros de salud dentro de dos años el aviso de eeuu de restablecer las sanciones a venezuela si no se cumple con el acuerdo de barbados abre varios escenarios de cara a las elecciones presidenciales cuáles serían el plazo dado por la casa blanca al gobierno venezolano para tomar las decisiones correctas es hasta abril lo que limitaría la renovación de la licencia general para la producción petrolera y gasífera venezuela podría dejar de percibir entre 5 mil a 6 mil millones de dólares si cesa la flexibilización a algunas sanciones petroleras de acuerdo a la firma ecoanalítica que destaca que el país pasaría de un crecimiento de 10 a 4 por ciento este panorama si se mantienen los permisos a chebrón y a petroleras europeas en vista de que casi 90 por ciento de los ingresos externos dependen del petróleo pero los pronósticos no implican un costo únicamente para venezuela según el analista Luis Vicente León estas medidas representan consecuencias negativas de igual manera para Estados Unidos que se encamina a unos comicios presidenciales con Donald Trump que se perfila como favorito para volver a la Casa Blanca y con un Joe Biden que tratará de conseguir la reelección y todo ello tambalearía los acuerdos migratorios y la política en el continente y precisamente desde la vicepresidencia venezolana se amagó con la posibilidad de revocar los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero son escenarios inciertos hasta tanto las partes no logren consensos que aclaren las diferencias en pro del bienestar nacional Estados Unidos aumentó las tarifas de varios trámites migratorios conozca los detalles El servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos anunció los incrementos que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2024 y que afectan principalmente a los trámites para visas de empleo y permisos de trabajo En el caso de la visa H1B para trabajadores especializados el precio aumentó de 10 a 215 dólares El trámite de residencia permanente tendrá ahora un costo de 1.440 dólares El de permisos de trabajo costará 520 dólares y la solicitud de naturalización subirá a 760 dólares Este es el primer incremento en los costos desde hace más de 7 años y la agencia mantuvo exenciones y descuentos para solicitantes como víctimas de trata de personas violencia doméstica y miembros del servicio militar estadounidense Se espera que el aumento de las tarifas permita procesar de forma más oportuna las solicitudes ya que las ganancias permitirían recuperar el costo total de las operaciones la contratación de nuevo personal asegurar el aumento obligatorio de salarios y expandir los programas humanitarios Responsable de diversos asesinatos para defender su territorio y madre de cuatro hijos Una mujer que según dicen era despiadada y hasta el mismo Pablo Escobar le temía Su nombre Griselda Blanco y salió a relucir luego del estreno de una serie de Netflix protagonizada por la colombiana Sofía Vergara pero ¿qué es verdad y qué es ficción en esta historia? Advertimos hay algunos spoilers De acuerdo con la cadena BBC en la serie Griselda tiene dos maridos pero en la realidad tuvo tres todos están muertos en la ficción la protagonista mata a uno de ellos y de esto no hay indicios según el periodista colombiano José Guarnizo quien lleva 12 años investigando la historia de Griselda Blanco la madrina no se entregó a las autoridades como estrategia para huir de sus enemigos no es fácil comprobar si Pablo Escobar llegó a temer de la viuda negra pero si se sabe que se conocieron y fueron enemigos tensión que terminó sacando a Griselda de Colombia hasta Miami su declive llegó cuando termina en la cárcel donde estuvo 19 años presa y no 7 o 13 como se apunta en la serie ahora ¿por qué gustan tanto las narconovelas? El Señor de los Cielos El Patrón del Mal y ahora Griselda son producciones que tienen algo en común narcotráfico Omar Rincón conocido crítico de televisión asegura que las narcotelenovelas se miran porque representan una posibilidad catártica para el televidente de entrar a ese mundo extraño del narco para escandalizarse pero también para reconocerse por su parte el experto en medios Germán Rey dice que las narconovelas están correlacionadas con el contexto de un país y lamenta que los modos de vida impulsados por la mafia hayan llegado a la televisión científicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas aquí te contamos los prometedores detalles la prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real el grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad de esta forma los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia la asociación de alimentos y medicamentos de eeuu calificó la investigación como una terapia innovadora y esta designación se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto ahora los responsables realizarán ensayos más amplios y si estos son exitosos esta nueva prueba de sangre podría estar disponible en los centros de salud dentro de dos años el aviso de estados unidos de restablecer las sanciones a venezuela si no se cumple con el acuerdo de barbados abre varios escenarios de cara a las elecciones presidenciales cuáles serían el plazo dado por la casa blanca al gobierno venezolano para tomar las decisiones correctas es hasta abril lo que limitaría la renovación de la licencia general para la producción petrolera y gasífera venezuela podría dejar de percibir bueno y está aquí en el estudio me ha dicho que solo lo hace por mí eso es un cumplido para mí osmel sousa empresario diseñador también conocido como el zar de la belleza que es el título que tiene y bueno durante muchos años fue el encargado de llevar adelante la organización mis venezuela buenos días y bienvenidos osmel que gusto gracias por pararte tan temprano te lo he dicho a todo el mundo allá afuera esto no lo hago yo sino por Chile nada más la conozco hace muchos años y sé que su programa es muy importante para todos los venezolanos le agradezco mucho porque ya me han llamado a ver a decir yo no quiero hacer más entrevistas ni nada que bueno que bueno que me aceptaste la entrevista y que estás aquí bueno además en un momento interesante en tu carrera sobre todo porque hubo un anuncio no sé si el anuncio ya es oficial si ya conversaron contigo que tú podrías formar parte de de la del equipo digamos que selecciona o del equipo que además trabaja dentro del Miss Universo que tan cierta es esa información bueno mira te voy a contar y por primera vez lo voy a decir aquí ante un medio esto está cocinándose desde el último Miss Universo quedamos en encontrarnos de nuevo para seguir hablando después de saber que yo había ido con Telemundo al concurso entonces pues me llamó un día el señor Rocha el el copropietario del Miss Universo y me dijo una reunión contigo urgente y me dijo ay pero que estoy haciendo aquí un programa ese programa que estaba haciendo yo con Sonchan y el y el en mi canal de Youtube me dijo no pero un momentico un día y yo te mandé el pasaje te viene y yo me fui a México con todos tú sabes todas esas trayectorias que hay ahora que hacer con los aviones esto en la mañana llegué en la tarde cené con ellos y al día siguiente regresé para allá finiquitar los detalles los detalles y ahora en Miami que estábamos todos esto me dijo yo voy a hacer el anuncio en televisión digo bueno yo le estoy a todo el mundo porque nadie sabe nada porque yo eso no se lo había dicho a nadie porque no sabía si se iba a hacer cierto o no y en realidad bueno lo dijo y ahí empezó todo el mundo a llamar y por eso estás aquí cuál va a ser tu posición dentro de mis universos eso te lo voy a decir después después en esta entrevista o después en unos días yo vengo otra vez y te digo qué voy a hacer porque no lo quiero decir ahora porque entonces la gente empieza a hablar muchas cosas pero sí voy a estar con ellos de hecho ahora en una semana semana y pico ya me voy para México claro voy y vengo porque yo no voy a dar Venezuela yo voy a agosto y regreso y así bueno me moriré tú sabes tanto viajar porque yo no tengo 20 años para estar en este trajín y y entonces bueno mucha gente también va a comentar comentan cosas en las redes tú sabes cómo es esto sí uno uno de los comentarios es que bueno que estando en una posición quizás de mayor poder dentro de mis universos con el bueno me imagino que va no me ha dicho la posición pero me imagino que con tu experiencia la posición es muy importante Chirly muy importante es todo lo que te puedo decir muy importante a nivel directivo va a ser muy importante va a ser muy importante la gente tiene quizás la preocupación quienes siguen el tema de los concursos de belleza es que bueno como fue digamos tu salida de la organización y ya tú no te encargas de elegir a la candidata venezolana bueno que no pueda ser objetivo en la selección si es que esa va a ser tu posición dentro de mis universos esa es una cosa que quiero aclarar porque han habido muchos comentarios que si tú vas a ser ahora un vengativo yo no soy vengativo con nadie si hubiera sido vengativo lo hubiera hecho cuando salí de Benevisión que salí solamente con las gracias chao hasta luego sin ninguna remuneración después de 40 años porque sabes que por la ley venezolana después que tú te vas de una empresa después de 40 años te toca una indemnización y a mí yo no recibí nunca ninguna indemnización y cuando vinieron los abogados aquellos que son famosos en ir a demandar allí digo no, no, no deja eso de ese tamaño porque yo no voy a estar peleando por tres lochas ni nada de esto ni voy a quedar así ni voy a quedar tan mal entonces pueden estar tranquilos por ese lado porque yo no voy a a tener ningún tipo de acción fea ni nada como la que tuvieron conmigo cuando yo salí y bueno ahora es mi trabajo que es lo que me gusta hacer y si en algo puedo ayudar en lo que sea algún detalle pues estaré nunca voy a estar cerrado a eso fíjate que el Miss Universo ha cambiado incluso los ha ampliado los criterios para la participación tú vienes digamos de una escuela distinta a un Miss Universo que tiene unos criterios más amplios Osmed ha cambiado es decir en esa amplitud esa mirada en la selección de la candidata bueno he tenido que cambiar a juro pero una cosa de las que yo dije ahora en la reunión bueno que ahí todo está bien todas las aperturas una una mujer llenita un transgénero una mujer casada pero que sean bellas punto porque hay muchas hay mujeres llenitas que son muy bellas hay otras llenitas que están muy feas y muy regulares no tiene que ser bella porque al final es un concurso de belleza entonces tanto transgénero como mujeres gruesas como mujeres casadas como mujeres mayores tienen que ser bonitas y punto y eso está bien ahora tienen posibilidad real de ganar las personas personas que no tienen estas nuevas digamos características o tienen estas características que hacen que puedan estar incluidas en este tipo de concurso la posibilidad es real de ganar Osmel bueno si tienen si tienen las condiciones porque por ejemplo ahora yo estuve en varias actividades con la Miss Universo actual que yo solamente la había visto allá cuando yo dije que era el que iba a ganar porque la vi en el escenario uno acostumbrado a lo que es el aura eso que tienen cuando están en el escenario que ella lo tiene pero cuando la vi ahora en algunos programas que la utilizaron la niña se maneja maravillosamente bien pero maravillosamente bien ante las cámaras y ante la opinión pública habla muy bien muy coherente es muy inteligente y me parece que por eso fue que ganó Miss Universo entonces si esas características las tienen tanto tanto las mujeres porque bueno te voy a decir no sé si una crítica pero esta vez cuando yo estuve en Miss Universo a nosotros nos dieron el camerino en Telemundo en Backstage donde estaban todas las candidatas yo pasaba y entonces todas se sentaban porque no había muchos asientos se sentaban como un murito que había allí todos unos lados y otros y entonces sobre todo las latinoamericanas me saludaban entonces yo saludaba a la que estaba llenita que era de Nepal y era un poquito antipática yo digo hola que tal hola tú sabes no era simpática entonces eso tampoco tiene que ser todas las características que tienen hoy en día las mujeres triunfadoras a mi me llama la atención Osmel que fíjate que tú hayas llegado incluso hasta ahora hasta Miss Universo y cuando yo te he preguntado en otras entrevistas y siempre te lo voy a preguntar ¿qué te hace a ti saber que esa persona puede? porque fíjate que eres certero generalmente la persona que envías le has dado a Venezuela muchas coronas pero además incluso luego ya no estando en la organización cuando te preguntan ¿quién puede ganar? no ya eso ya dentro de la organización estando yo ya y ese tipo de comentarios no los podría hacer sí no los podrá hacer por supuesto sí pero 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 ya uno más o menos se dará cuenta cuáles son las que tienen las condiciones pero al ver las actuales al ver las actuales quiero preguntarte ¿cómo lo sabes tú? ¿qué haces? eso me lo han preguntado desde que yo empecé a trabajar esto hace 40 años y yo no sé cómo contestarlo porque digo yo no sé si tengo un espíritu atrás que me guía porque es algo que nació conmigo pero pero no sé no sé qué decirte nunca he sabido contestar esa pregunta le he evado un poquito porque no sé qué decir pero yo los veo y digo esta algo que me da yo digo yo siempre digo de una manera muy coloquial y muy ordinaria digamos así que es un golpe me dan un golpe esta es ese golpe digo esta es a veces me equivoco no todas las veces he acertado pero fíjate esta historia esto te lo voy a decir por primera vez porque nunca lo he contado porque no me pareció lógico ni iba a decir esa mentira pero es verdad una misma universo venezolana que tampoco voy a decir el nombre me dijo a mí en la época de Donald Trump Donald Trump conmigo era muy especial desde el primer momento él me llamaba a mi rey y donde quiere que yo decía donde está mi rey entonces venía me saludaba y ese día que que ganó mis universos bueno te voy a decir una de las dos va a ser en el día del back to back él le dijo a mi universo que lástima que Osmel no hable inglés pues yo no hablo inglés porque él sería ideal para trabajar con nosotros en mi universo y yo dije ay bueno lástima pero yo estaba tan feliz con mi Venezuela que no me importaba estar en mi universo pero llegó unos años después ya en otra en otra en otra administración tú imaginaste este camino para ti el camino de la belleza desde que estabas en Cuba y pintabas muñecas desde que estaba chiquito es una cosa que me que también tampoco te puedo decir cómo fue que me que me impactó yo siempre cuando yo descubrí por televisión un concurso de Miss Cuba yo viví en Cuba 13 años nada más los 13 años de la niñez y de la media pubertad y entonces yo descubrí un concurso de Miss Cuba que se hacía por televisión me impactó y entonces yo empecé a dibujar en las libretas como yo iba al colegio y una cosa y las clases me entraron por un oído y me salían por el otro y yo siempre he dicho sobre todo cuando la gente me dice pongan a hablar inglés porque yo llegué apenas hasta sexto grado y y y lo que lo que estudiaba hoy se me olvidaba mañana es una condición extraña que yo tengo que no sé cómo se llama ni quiero saberla y entonces nada como yo sabía que ya es hora sí pues mientras la profesora estudia daba dictaba las clases yo pues en las libretas de la mitad para de la mitad para atrás empezaba a dibujar una mujer otra al lado de otro como yo las había visto en ropa de baño taca 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 y entonces después disfrutaba muchísimo pero muchísimo no es que yo elegía la más bonita en un solo momento yo las observaba todo el día las miraba esta no esta sí esta aquella esta después elegía la ganadora trataba de copiarla a lo mejor lo más parecido posible en otra libreta cuando yo ve esta historia porque ya descubrí que había un concurso de mis de mis de mis universos ajá entonces la trataba en otra libreta que ya ese era como el mismo universo entonces hacía otros países primero era Cuba por supuesto pero hacía otros países entonces las ponía las ponía las ponía y entonces elegían a mi universo y en esa pistolada yo pasaba todo el año escolar hasta que llegabas a la no hasta que ya al final como digo yo la gente no es por 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 condiciones personales no sino por porque la gente creativa es así después yo me di cuenta que bueno salían primero en traje de baño pero después con un vestido de noche y yo no podía copiar las tres veces una con ropa de baño otra con ropa de noche porque era como mucho empecé a recortarlas y hacerle el vestidito al lado y pegárselo taca 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 y entonces lo hacía ya parada disfrutaba más eso lo tenía que hacer en mi casa yo hacía los dibujos en el colegio pero en mi casa en la tarde hacía el concurso la presentación la ponía los trajes yo disfrutaba con eso imagínate desde tan pequeño hasta un día que mi mamá me encontró la caja de la muñequita y como habían vestiditos y cositas me dieron la paliza porque estaba jugando muñequita nunca entendieron que yo estaba haciendo un concurso de mi universo ¿y qué pasó con esa caja? ¿la votaron? sí, por supuesto la votaron inmediatamente pero después hice otra tú tienes en tu historia algo interesante porque bueno, fíjate que en tu hogar me lo has contado en otras entrevistas y me lo estás reafirmando ahorita bueno, definitivamente no entendían que tú estabas haciendo eso porque bueno a ti te gustaba hacer eso ¿no? no, una cosa que no entendían en Chile es que yo que a mí me lo que me gustaba era dibujar porque la otra anécdota es con el pintor este famoso que no sé si es el nombre porque a veces que lo veo en Miami me dice ay, tú vives contando ese cuento no sé qué es un pintor muy importante latinoamericano que se llama Julio Larra muy famoso Julio, Julito como yo lo llamaba vivía en el era sobrino de la alcaldesa del pueblo donde yo vivía y ella como sabía que Julito dibujaba hizo un concurso para un aniversario del pueblo con muchachos de nuestra edad que dibujaran algo referente al pueblo característico del pueblo y él nunca me olvidaré que llevó un cartón así con un dibujo de un puente muy bien hecho que dividía al pueblo de una autopista y yo dibujé como me gustaba hacer mujeres yo dibujé de este tamaño la virgen del Carmen que era la patrona del pueblo y contra eso nadie podía además estaba muy bien pintada y ganaste y yo gané y él quedó en el segundo lugar y yo le dije Julito que tú fuiste el segundo ay, tú le has contado el cuento a todos los venezolanos porque todos los que vienen a comprarme me cuentan eso pero fuiste consecuente es decir fíjate a ti no solamente que te valió una paliza nunca estudié dibujo nunca estudié y cuando llegué aquí a estudiar que no existían las computadoras y llegué a dibujar una muñequita que era el patrón de una planta de televisión y me empecé a involucrar en las cosas publicitarias hasta que caí en la agencia de publicidad que hacía te contrataron pero tú has sido consecuente porque fíjate a ti no solamente te botaron la caja sino que la caja de muñecas te dieron una paliza te mandaron para otro país porque tú estás aquí en Venezuela para que no jugaras literalmente lo voy a decir para que no jugaras con muñequitas exactamente para eso y te digamos te separaron de tu familia y tú aún así decidiste que esto iba a ser tu forma de vida es que no es que yo decidí es que yo siempre digo que que la vida me llevó hasta ahí porque yo sin buscarlo llegué a la agencia de publicidad donde hacía el mismo Venezuela pero yo llegué a trabajar como dibujante publicitario no con el concurso cuando el día que yo llegué a entrevistarme con el dueño de la compañía de la empresa vi que había un bululú que entraban y salía con vestido no sé qué yo digo debe ser que están firmando un comercial y era que estaban organizando el mismo Venezuela y entonces él me dijo esta semana no vas a empezar a trabajar porque estamos muy complicados haciendo el concurso de mis Venezuela tú nunca has ido no fue la primera vez que fui a un concurso de mis Venezuela y eso me revolvió toda la infancia todo lo que yo hacía todo lo que tú sabes y yo dije de esta compañía no me voy más nunca y así fue y ahí has estado pues fíjate que aunque saliste de la organización siempre estuviste vinculado tú creías que cuando saliste de la organización tu vinculación con el mundo y la belleza iba a terminar yo pensé que sí pero después como yo no me siento como yo no me siento joven porque yo en mi mente yo tengo como 30 años mire como he visto usted es muy bien usted es muy bien entonces bueno pues si estoy todavía todavía puedo hacer cosas porque yo creo que la salida mía de la empresa fue una componenda y ahora me he dado cuenta que fue una componenda una componenda una componenda para que me fuera para no decirme vete y hacer una campaña de descrédito para que entonces todo lo que se había hablado de mí que yo creo yo nunca me sentí pero la gente comentaba de los éxitos hoy en Venezuela se empezó a conocer en el mundo sobre todo en García por todos estos países como el país de las mujeres bella por los concursos no es porque las mujeres van allá de visita sino por los concursos fíjate que ahorita con el tema del Miss Universo que es otra de las cosas que quizás pasaba dentro de tu estancia del concurso es el tema de las operaciones tú dijiste la mujer tiene que ser bella ahora pero qué tipo de belleza esa belleza se consigue esa belleza es natural y cómo va a ser el estándar de este Miss Universo bueno no yo sigo siendo lo mismo las operaciones Chile bueno un transguerero no sé cuántas veces se opera primero tiene que cambiarse el sexo y después tiene que hacerse algunas operaciones para verse una femenina porque no es así que se cambia el sexo una varita mágica la se ve la mujer eso es a base de mucho trabajo quirúrgico bueno pues entonces si tú tienes una mujer tiene fotografía bonito pero la nariz no le sale bien porque está un poquito grande qué importa que se la que se la arregle si eso va dentro del mundo de la belleza y dentro del mundo de las cosas que se están viendo hoy en día la cirugía plástica es una cosa médica que está que todo el mundo acude a ella el primero soy yo y se aparento 30 y no lo tengo bueno aparentas 30 yo tengo que hacer una pausa 8 y 29 vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Osmel Sousa hoy aquí en Chile Radio ya volvemos disfrutas sonidos que te envolverán en un mundo de emociones voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día onda la superestación Shirley Radio por onda la superestación no me dieron chance ni hablar porque hay una entrevista que es la que sale en vivo y otra que está fuera del aire no me dieron ni chance para hablar con Osmel oye Osmel bueno estábamos hablando del tema de las operaciones y de tu nuevo además este nuevo anuncio que no me quieres decir qué posición es pero entiendo no pero vamos a seguirte con el cuento de la parada de Chile tú sabes lo rico que es no tener el 30 y aparentarlo bueno te voy a decir una cosa tu aparenta no sé qué edad tienes no te la voy a preguntar no 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 aparenta mira yo veo unas personas que me dicen ay tu frazo está malísimo el pobre me tiene tanto digo uy tienes a mí me da a mí tú te ves estupendo y yo me siento como si tuviera 20 yo pienso como si tuviera 20 me he visto como si tuviera 20 actúo voy pues yo no fui a reunión en México yo me fui a México en la mañana vi a Panamá Panamá México fui a la reunión que fue una cena cené con ellos hablamos fui al hotel a cambiarme de ropa y que el carro me recogía porque en la madrugada salió el vuelo de regreso para Caracas eso no hace la gente de mi verdadera ahorita cuando yo entré aquí al canal me dice la la muchacha la cédula mira mi niña yo no doy esa cédula porque el número me va a delatar si el número va a delatar tienes que inventarte para entrar inventarte un número oye Osmel tú tienes una historia de fíjate que me decías bueno cuando hay una noticia sobre mí hay gente que me quiere gente que no me quiere hay críticas eres un hombre que siempre ha sido polémico pero también yo quiero hablar de ese tema de casa es decir ¿de qué? de casa de tu casa tú te sentiste querido y te has sentido querido a lo largo del tiempo mira yo cuando yo salí de mi casa en Cuba cuando se hablaba yo me acuerdo que en mi casa hablaban de que no que yo me tenía que ir para el merced pero ¿por qué tengo que irme yo y no un hermano que yo tengo que era más chiquito? ¿por qué tengo que ser yo? esa es una cosa que yo me metía entonces yo salía de mi casa y me lo borraba de la mente y decía no eso no va a pasar nunca eso no va a pasar nunca eso no va a pasar nunca y cuando pasó yo me sentí muy mal además como yo era tenía 13 para 14 años pero mentalidad de 8 y entonces cuando llegué a Maracaibo eso fue en el año 59 yo no digo mucho los años porque entonces la gente dice la gente pisa de acá claro hay muchos vivos que dicen 59 tanto 14 no sé que tiene tanto tú 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 entonces yo me acuerdo que yo lloré un mes todas las tardes cuando se se caía el sol me daba como un nudo aquí entonces me escondí y lloraba porque yo yo quería mi casa yo quería mi gente yo quería mis amigos mi familia todo y pero lo que es la la después con los años me di cuenta de de era un pueblo de esa esa represión que hay contra los muchachos como yo que primero yo tenía la voz muy finita a mí de 12 años un poquito antes de venir para acá me pusieron un tratamiento de hormonas para que la voz me cambiara porque cuando yo hablaba por teléfono a mí no me gusta hablar por teléfono cuando tenía la gente me decía señorita un momento señorita no me he quedado y yo me imagino que mis papás habrán sufrido mucho en ese pueblo con conmigo porque yo desde que nací no es que eso yo lo inventé después yo lo busqué desde que yo nací a mí me gustaban las cosas de las niñas a mí me gustaba jugar con niños si no con niñas yo jugaba a las casitas y si yo era la mamá no jugaba desde que eras pequeño y ahí te puedes tener una idea de cómo es la cosa pero te aceptaba tu mamá tu papá no tanto yo sentía que primero mi mamá nunca fue una mamá cariñosa así que te daba besos era más bien un poco dura mi papá novia era un poquito indiferentón y pero yo me imagino que sufría mucho con eso y por eso fue que me mandaron para ver esto era no porque yo no estudiaba ni nada de eso porque y luego tú tuviste contacto con tu familia o muy poco muy poco cuando yo llegaba cuando yo estuve en Maracaibo con unas tías que eran muy chéveres mi familia y mi abuela que era igualita a mí tu abuela estaba aquí en Venezuela si mi familia vivía aquí en Venezuela yo tenía unos tíos y mi abuela y mi abuela fue porque yo era el único nieto y el único familiar que se parecía a ella porque todo el mundo hacía ojos negros pero negro y ella era rubianga de ojos azules y tenía mucha afinidad además era chismosa enredadora a mí me encantaba la personalidad de ella y y entonces después que yo tuve el primer encuentro emocional ¿cómo puedo decirlo? ¿en qué aspecto? con un muchacho ajá yo dije no si ya mi familia yo acostumbrado a vivir coaccionado y con esto ya tener unas libertades fue la primera vez que yo fui a un bar yo nunca había ido a un bar tenía 17 años y este muchacho me invitó a tomarme nunca volver a una Cuba libre que tampoco había tomado yo me sentí como como cuando sale uno de una jaula y dije no yo no quiero saber más nada ni que mi familia sepa nada primero asustado que de que no supieran nunca esto porque esa era la época que se escultaba todo y como los tíos y mi familia en Maracaibo no estaban tan pendientes de mí pues yo empecé a hacer mi vida no estudié por supuesto pero empecé a trabajar trabajé en una tienda por departamento que había en Maracaibo se llamaba fin de siglo y hacía las vidrieras ¿y nunca te sentiste que te hacía falta el amor de tu familia? no porque no fue porque nunca fue un amor real nunca fue un amor así de apachurrarme no sé qué sino que si me querían y todo pero pero esto otro pesaba más ¿cuánto de eso? después de 40 años fui a Cuba por primera vez y mi mamá me dijo algo y yo dije aquí está la cosa ¿qué te dijo? me dijo me dijo dos cosas me dijo nunca me olvidaré menos mal que te veo ahora porque nunca me olvidé se borró de la mente con la cara que me miraste cuando te montaste en el carro para irte y después me dijo en la conversación menos mal que te fuiste porque fulanito era un amigo que yo tenía que era fin conmigo lo metí en un campo de concentración que parece en esa época y yo dije bueno ya está esto es el cuento fue este pero ya el tiempo había pasado ya todo ya la cosa no era lo mismo ¿cuánto de esa forma de digamos ese desprendimiento tienes tú en tu vida tú lograste o sea tú eres totalmente diferente a tu familia no sabes ¿sabes por qué por qué no me afectó? porque yo creo que me sentí bien no me hizo bueno libre no me traumatiza libre también ¿te sentiste libre? me sentí libre me sentí para hacer lo que me daba la gana me sentí que si me quería pintar la boca me la pintaba que si tú sabes además estaba en un ambiente de televisión y publicidad donde muchas cosas se permitían y entonces era otra vida entonces empecé a hacer esa vida que me gustó mucho y que me sigue gustando y ya está y no me hizo falta ni amor de pareja porque nunca lo he tenido ¿nunca has tenido pareja? no ¿o pareja estable? nunca ¿por qué? porque como que no como que no me siento cómodo con una pareja y cuando me enamor yo sentía que me enamoraba yo sé ahora que no es amor pero yo sufría pero errores que lloraba y todo tres días y al corto día se me borraba y no me olvidaba y era como que no quería ver más a nada entonces eso no es amor porque la gente yo veía que la gente digamos no se le borraba las cosas yo no ¿pero te sientes un hombre solo hoy en día? no y me gusta estar solo ¿se acostumbraste a hacer? no no desde el primer momento que llegué a Caracas a vivir solo me encantó vivir solo y ahí y sigo así fíjate y cuando estoy con alguien ya llega un momento que me molesta por eso cuando yo fui a esta cosa de la casa de los famosos ya al final que tenía que vivir con toda esta gente mucha gente y al final ya no quería irme porque no soportaba ninguna de la gente que estaba conmigo ¿qué es lo que más te gusta? me dices a mí esto es lo que me gusta me gusta el mundo de la belleza ¿qué es lo que más te gusta en general? ¿qué te gusta de eso? ¿qué te atrapa? a mí lo que me gusta es eso la transformación yo disfruto con la transformación ver a una muchacha corriente e ir la transformando que después yo me enteré ahorita que que una de las quejas que tuvo la presidenta de mis universos esta me enteré ahorita yo no sabía ese cuento que decía porque ella fue la que me llamó para darme para decirme que quería que yo trabajara con mis universos aquí y no benefición ya me he dado cuenta ahora que era como una componendita eso y yo dije bueno si es así esto claro me tocó una cosa que yo no esperaba ni sabía ni cómo reaccionar ni cómo trabajar a lo mejor cometí errores porque la familia que tú sabes que la dueña de ese canal yo les tenía mucho aprecio era una familia muy querida mía de toda la vida no de ahora de toda la vida yo esta niñita la conozco que noció y entonces a lo mejor obré mal a lo mejor no hablar abrir la boca porque me cayó como muy agradable cuando me lo pusieron muy agradable y después entonces surgió la la situación de que empezaron a decir que yo estaba robándoles el concurso y ahí fue que empezó toda esa tragedia que todavía creo que no ha terminado porque después de 40 años trabajando en esa empresa de hacer el éxito el éxito de Venezuela no era como era en Opa Publicidad el éxito de Venezuela cuando lo agarramos yo y Joaquín Riviera no antes entonces ahora somos como enemigos y por parte mía no pero por parte de ellos parece que sí porque no me pueden nombrar no se puede nombrar Osmel ¿qué es esto? eso es una ridiculez porque además todo ese éxito me lo deben a mí me llama la atención Osmel fíjate dos cubanos Joaquín y tú y bueno y ojo la empresa también ¿qué crees tú que tienen los cubanos que le aportaron esto a la televisión venezolana al espectáculo a la belleza bueno Joaquín venía de hacer de hacer producciones muy importantes en centros nocturnos en Cuba tenía una idea muy grande por eso por ejemplo mucha gente me criticaba no que tú quieres ¿por qué tiene que ser mujer grande? bueno porque cuando Joaquín montaba ese escenario gigantesco con 150 personas bailando con llenas de plumas llenas de cosas y al final de este primer show salían las mises cantando el himno si no eran unas mujeres que apabullaban no pasaba nada entonces yo quería que todos fueran mujerones para que entraran todos esos 24 mujerones y la gente dirá wow como parte de ese show magnífico que Joaquín yo no hubiese tenido oportunidad fíjate tú oye no porque aquí mira la altura fíjate a ver si tengo chance para mis universos yo estoy casada claro estoy casada tengo dos hijos ahora puedes ir tranquilamente pero no mido no soy tan alto eso no importa ya no importa no ya no importa tú crees que tengo oportunidad pero que tengo que hacer cuéntame que me cambiarías bueno no yo me reúno contigo y te dije chile vamos a hacer esto 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 y esto ajá pero que me cambiaría yo te dije que ya la nariz no porque tú sabes que yo soy judía esa nariz yo soy hebrea esta nariz no se puede cambiar esto es parte de mi esencia tú me dijiste que me dijo ay porque los hebreos no se pueden cambiar no claro que sí pero a mi me gusta tu retoquito te va muy bien un retoquito te vas a quedar bella que más que más pero te vas a quedar muy bonita muchísimas gracias pero con unos retoquitos vas a quedar 10 mil veces mejor ajá pero que me harías cuéntame tú que me harías ajá la nariz bueno el pelo está demasiado blanco ajá demasiado blanco me lo tengo que poner un poquito más natural se vea más rubio normal ajá porque ese está demasiado blanco ¿verdad que está blanco? demasiado blanco ok es un amarillo blanco vamos a ver si vamos rumbo está como el mío ajá que me lo pusieron ahora de este color creo que fuimos para el mismo estilito ah ok que más que más me cambia y tienes una cosa muy buena que tienes una personalidad divina hablas bueno hablando te las ganas a todas yo creo que si tú compites Chile puedes ganar ¿viste? sí oye si me lo dices tú de repente y ahorita va a estar en una posición que no me quiere decir bueno él no me quiere decir en qué posición va a estar pero creo que es una posición súper súper alta ¿cómo cómo vives este nombramiento? sobre todo que Osmel vamos a ver en esa etapa que no me quieres decir ahorita pero ese 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 Osmel que bueno que finalmente bueno salió de Cuba y llegó al mismo universo mira que interesante ¿no? me has contado la historia pintar las muñequitas hacía un concurso y bueno hoy eres parte de ese concurso ¿no? sí claro ¿cuáles son tus expectativas? Osmel bueno yo estoy un poquito tú sabes como asustado porque vamos a ver como yo quiero darlo del todo del todo por el todo ahí para que para que se vea la diferencia ¿no? yo creo que hay que existir muchos países que mandan muchachas que no están preparadas como yo vi este año a la niña de ahí en este by state que te digo yo ajá estaba una muchacha caminaba de aquí para allá y de allá para acá como practicando que era la de en Australia una rubia que es quedó en el cuadro ella quedó en el cuadro final ¿la de Australia? estoy casi segura ¿sí? la rubia la rubia quedó al final pero esa niña si yo lo había agarrado pelea pelea el primer puesto pero yo la veía y digo ay que lástima esa muchacha caminaba así tú sabes como como practicando pero de una manera muy corriente sin destacarse y eso a lo mejor es que yo una cosa de la que me gustaría hacer ayudarla a muchas de las que van desasistidas a tener un poquito de ahora Osmel es Osmel o Osmel es un equipo te llevarías a parte del equipo que trabajó contigo no sé depende allá en México también hay buenas personas que trabajan en este tipo de cosas pero me gustaría también llevarme de aquí a algunas personas también bueno Osmel te deseo mucho éxito en la posición que te toque por favor cuando vayas por favor llámame y si decides inscribirte yo voy a llamar y decir aquí en Venezuela yo no tienes que pasar primero por el concurso claro pero es que aquí es que te voy a explicar yo no tengo la altura Osmel yo quise participar en algún momento bueno tengo tremendas plataformas ahorita pero creo que todavía no llego a la altura que tú quisieras oye te agradezco mucho Osmel esta entrevista tan bueno tan aleccionadora porque habló de la parte digamos de actualidad de este cargo que te dieron que ya sabremos cuál es entiendo que es un cargo alto pero también de lo que ha sido tu vida la verdad que has tenido una vida una vida compleja la mayoría de la gente piensa que quizá la vida te ha sido fácil no ha sido así pero no estoy feliz bueno eso es muy importante te mando un abrazo 8 y 46 vamos a hacer una pausa ya volvemos sonidos que te envolverán en un mundo de emociones voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día onda la superestación 107.9 en Caracas 104.5 en Barquisimeto 91.5 en Puerto La Cruz 107.3 en Maracaibo 103.5 en Ciudad Bolívar La Guaira 105.5 90.3 en Acarigua onda la superestación 88.1 en Puerto Ordaz 96.3 en Maturino 103.9 en Guarenas 105.3 en Mérida 105.1 en Margarita 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 105.1 en Margarita